Bueno, yo estoy muy contenta, muy emocionada de poder contarles finalmente después de trabajar tanto este lanzamiento que son una serie de NFTs de dibujos de mi padre Luis Alberto Spinetta. Una parte de su arte era la escritura, su guitarra, sus melodías, su música grandiosa. Pero otra parte de su arte estaba volcada a lo visual, en sus ilustraciones y en sus dibujos. Bueno, hoy queremos compartir ese arte con ustedes, unos dibujos zarpados, así que les acabo de tirar una bomba. Gracias. 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 Gracias.